bienvenidos a fotopose venezuela en esta oportunidad estaremos visitando nuestra academia fotopose makeup con el pensum más completo a nivel nacional le permite a todos nuestros estudiantes lograr convertirse en maquilladores profesionales nuestro curso consta de cuatro niveles el nivel básico profesional el nivel avanzado 1 nivel avanzado 2 y nivel avanzado 3 en esta oportunidad nos encontramos en el curso básico profesional el cual tiene una duración de cinco días donde aprenderemos los principios y fundamentos que debe saber todo maquillador si quieres formarte como maquillador o maquilladora profesional y no sabes qué hacer visítanos en nuestra sede principal en caracas venezuela ubicada en chacao específicamente en el centro perú aprovecha nuestra promoción de fin de año en un 50 por ciento de descuento en nuestro curso básico profesional que espera para vivir la experiencia fotopose venezuela no dejes que te la cuenten sé parte de ella en fotopose venezuela hacemos de tu pasión una profesión y y y y y y y y y